Señoras y señores, estamos esperando en esta definición del campeonato mientras vemos la imagen de Gabriel Mercado en el momento que sentía esa molestia que lo saca de este partido decisivo a un hombre que ha sido, insisto, importantísimo en este año del conjunto millonario. Es una pérdida fuerte esta de River para esta definición del campeonato, Diego. Sí, por arriba también, porque sabe ir tantas energías consumidas en los últimos partidos, sobre todo la euforia después del festejo, además hay que ver si esto ya venía acarreándolo o apareció en el calentamiento. Tal vez sea algún residuo del partido.